Hola, mi nombre es Jimena Díaz y vengo a invitarte a comunicarte para crearte el primer seminario de comunicación asertiva y liderazgo consciente que se celebrará el próximo 22 de octubre. Vamos a estar hablando acerca de la toma de conciencia como herramienta de comunicación. Ponle valentía a tu voz y no faltes.